La que mira si te hace suspirar Esa es mi chica, esa es mi chica La de sonrisa coqueta, intensita a besar Esa es mi chica, esa es mi chica La que mira si te hace suspirar Esa es mi chica, esa es mi chica La de sonrisa coqueta, intensita a besar Esa es mi chica con sonrisa de princesa La que miro y no saco de mi cabeza